Con el objetivo de proteger el medio ambiente, ser más competitivos y disminuir costos de energía eléctrica, esta planta solar es la nueva apuesta del Grupo Miguel. Poder ser autosostenibles, beneficio tanto al personal, el clima en las plantas ha reducido por al menos 3-4 grados, eficiencias en las plantas también han subido, por ende la gente toma menos agua, se levanta menos de sus puestos de trabajo, hace mucho más eficiente la operación. Esta energía va a ser utilizada para la manufactura de productos para costura y también para producto final, como tenemos aquí la maquila. Son más de 3.000 paneles solares que generan un megawatt de potencia instalados en tres áreas de la empresa. Aparte de cuidar el medio ambiente, los empresarios aseguran que este proyecto les hará más competitivos en el mercado. Les permite ser más sostenibles y responsables en sus operaciones, les permite ser más competitivos para poder hacerle frente a las oportunidades que hay en el mercado internacional. Es un tema que debemos de seguir empujando para ayudarles a las empresas a disminuir sus costos de energía. En el informe se dijo que el monto del proyecto sobrepasa el millón de dólares y para el próximo año la apuesta de la compañía es ampliar su plan a otras áreas. Carlos Lima, Telenoticias 21.